Figura de agotamiento la que estamos viendo en IAG. Después de seis meses de subidas continuas en las que el valor se ha revalorizado en un 120%, podríamos estar ante el inicio de un nuevo alto en el camino. El abandono de los mínimos de la semana pasada nos hace pensar en una toma de beneficios que bien podría ascenderse hasta el nivel de los 7,50 euros. En estos precios confluye la directriz alcista proyectada desde los mínimos del mes de octubre, por lo que será un nivel a tener muy en cuenta en las próximas jornadas. El abandono de este primer nivel de demanda nos haría pensar en una corrección más profunda que podría llevar a la cotización del valor hasta el nivel de los 6 euros. No obstante, no hay que ser alarmistas, y a día de hoy sus perspectivas técnicas son impecables. El valor cotiza en su vida libre sin apreciar, por el momento, ninguna señal de peligro que nos haga pensar en una complicación de su magnífico aspecto técnico.